Un ocesno resultó herido al ser atropellado por una camioneta que se dio a la fuga, a la altura del kilómetro 11 en la carretera con dirección a Monterrey, en el municipio de El Carmen. El animal resultó con lesiones en la pata trasera y según imágenes compartidas por automovilistas que pasaban por la zona. Se realizó un reporte a Protección Civil quienes auxiliaron al animal y lo trasladaron a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León.